Muy buenas. Bueno, esta es la última adquisición que he hecho en el tema de sierras. Como muchos conoceréis este sistema, simplemente explicar muy rápidamente, este es un sistema de sierra de cadena. Esto lo que lleva aquí es como si fueran las mismas sierras que llevan las motosierras, lo único que le añaden es un par de manubrios de estos agarraderas para hacer el trabajo. Voy a hacer unas pruebas, a ver qué tal corta. Viene con su funda. La funda y la sierra pesan 192 gramos, da bastante bien. Y la verdad que da, por supuesto, mucho más rendimiento que una sierra de cable. Y yo creo que puede cortar troncos más grandes que una sierra normal, de las típicas estas Baco, Laplander o Fiscas o las plegables estas que hemos visto todavía. Entonces vamos a hacer la prueba a ver qué tal corta. Venga, vamos a ello. Bueno, la sierra de extremo a extremo son unos 50 centímetros, ¿vale? Aquí veis el tipo de sierra que tiene. Lo he dicho, es como una sierra de otra sierra. Cuando te pones a trabajar con ella, lo que hace es que ella ya se coloca en esta posición. Vamos a cortar este tronquito primero, que debe tener unos 4 centímetros. Bueno, esto es razonablemente pequeño. Vamos a ver qué tal lo hace. Vale, lo colocamos aquí, en el tronco está un poquito más grande. Ya, ya se prepara. Si os fijáis, ya está ahí colocada. Simplemente la piso. A ver si no, no soy capaz de... A ver, vamos a colocarla un poco más arriba. Ahí. La piso para mantener la tensión. Y ahora vamos a darle. Al final es como si estuviéramos haciendo remol. Ya está. ¿Esfuerzo o poco? La verdad que no hace demasiado esfuerzo. El corte no es liso liso, como puede ser con otro tipo de sierras. Pero, veis que casi no cuesta. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer una prueba un poquito más... Más fuerte. Bueno, vamos a coger este es un poco más... Más gordo que el otro. A ver qué tal. Colocamos por aquí abajo. Se coloca ahí bien. Enganchamos los manubrios. Pesamos la rama. Y le damos otra llama. ¿Qué te más? Ahí. Fuera. vale, pues es un poquito más más ancho que el otro ahí vemos la diferencia de grosor vale, y la verdad que es un un elemento hombre, por el pesito me pincho por el peso que tiene, la verdad y lo que ocupan no está mal, incluso yo creo que puede cortar troncos más más gordos que este aquí son casi como tres dedos más o menos bueno pues nada esta era la prueba que quería hacer Ani 4x4 tenía un vídeo cortando un tronco bastante gordo, ahí se dejaba la vida Manuela Andrade también tiene un vídeo muy interesante de la sierra esta de cadena está muy bien también ya dejaré los enlaces en los comentarios para que lo veáis y nada pues bueno un elemento más para llevar a nuestro vídeo la verdad que se calienta muchísimo está ardiendo ahora mismo el yarraco vale bueno pues nada hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver